Este hombre, adenoide, piso a un amigo que había conocido por internet. Queremos al resto del cuerpo, donde lo has hecho, con que lo has hecho y nos ayudas. Pero eso no sería todo, puesto que repartió sus restos en distintos paquetes por toda la ciudad de Cusco. Quiero justicia, justicia para mi hijo. Víctor Zucno tenía 17 años y era un adolescente que se preparaba para postular a la universidad, ya que quería ser ingeniero de minas. En septiembre del 2022, conoció por medio de Facebook a Diego Enzo Latorre Mellado, quien tenía 11 años más que él y con el cual entabló una relación de amistad. Sin embargo, una tarde, el adolescente salió de su vivienda informando a todos que iba al cine con Diego y que luego irían a su casa. Pero Víctor no volvió nunca más. Esta denuncia la formula en el día 15 de junio, mismo día en que en la ciudad de Cusco aparece parte de un cuerpo. La información que se maneja es que lo conoció por intermedio de la red social Facebook, que es una persona de 28 años, que en algún momento manifestó ser una persona homosexual activa y que tiene muchos amigos en un rango de edad de 18 a 22 años. Si la pregunta es usual que se inicie un vínculo amical y solamente amical de un chico de 17 con uno de 28, no es lo usual. Lo usual es que un chico de 28 mantenga con de 24, 25, 26 años que sean sus amistades habituales. Se puede sentir una cierta admiración con una persona mayor, pero de ahí a decir que uno es amigo de la persona mayor, bien difícil. Su familia, preocupada, denunció el hecho ante la policía y comenzó una ardua búsqueda por todos lados. No obstante, al día siguiente, un espeluznante hallazgo alertó a todos. El personal de limpieza de la municipalidad de Huanchang encontró una pierna dentro de una bolsa junto a la basura. Se detecta esta persona, donde en el video se parece que deja un paquete. Esta persona fue identificada como Diego Enzo Latorre Mellado, de 28 años, de nacionalidad peruana. Lamentablemente, los restos correspondían al adolescente. Y una semana después, se encontró su cabeza y el tronco repartidos en otras bolsas en distintas partes de la ciudad. Por favor, al vecino, pa' ese vecino, pa' ese vecino, cadena, perfecto. Queremos justicia, pa', queremos justicia. Ustedes pueden ver acá unas toallas de mano, las cuales tienen manchas de sangre. Ahí se ven, se ven claramente las manchas de sangre. Esta es otra toalla también que se encontró en el dormitorio y vemos las manchas de sangre que se pueden observar ahí. Este cuchillo de filo dentado, que podemos ver acá, y un cuchillo de filo liso. El victimario ha confesado que estos cuchillos han sido utilizados para salvar y desatizar a esta persona. Y tras una exhaustiva investigación, la policía determinó que su amigo, Diego Latorre, era el asesino culpable. De acuerdo a lo que hemos podido apreciar, tanto los patriajes virtuales como las técnicas especiales de investigación, que es una persona que le gusta desenvolverse, desarrollarse, moverse en un mundo juvenil, social, ¿no? Viaja, frecuenta algunas discotecas, frecuenta algunos jóvenes entre 18 y 25 años, ¿no? De acuerdo a lo que está viéndose, una cadena perpetua, porque posiblemente este sujeto ha sido acostumbrado. También me indicó, papá, quisiera presentarte a ese amigo. Yo dije, no todavía, tenía contratiempos, no pude. El papá, sobre el texto del trabajo, todo, no tiene tiempo para escuchar al hijo cuando más lo necesita. ¿Qué brinda el papá hacia un hijo? Seguridad. Cuando yo tenga problemas, yo recurro a mi papá porque sé que él me va a ayudar a tomar una buena decisión. Los hijos no confían en sus padres. Y hacen cosas a escondidas los padres. Si no te respetan, piensa que no te estás haciendo respetar. Y si tú no te haces respetar, nadie te va a respetar. Y es que al visualizar las cámaras de seguridad, se ve cómo el hombre sale de su casa y carga una bolsa grande, la cual contiene los restos del adolescente. Al ingresar, la policía advirtió que el piso había sido removido recientemente. En su dormitorio había procedido hacia el cambio de piso, pretendiendo ocultar, pues, lo que había emanado del cuerpo. Ese día que esta persona desaparece, estuvieron inicialmente en el cine. Posteriormente fueron al departamento del victimario y libaron un licor. Todo asesino piensa que nunca lo van a detectar. Pero ya te está hablando que ha habido una capacidad de planificación. O sea, muy probablemente él ya estaba planificando este asesinato. Él aún mantiene y se está cogiendo su derecho constitucional de residencia durante la etapa policial. Tú sabes en lo que estás. ¿Sí? Hay registros fílmicos. Y definitivamente, bueno, queremos dónde está el resto, el cuerpo, dónde lo has hecho, con qué lo has hecho, y nos ayudas. ¿Nos vas a ayudar? ¿Sí? Va a estar, va a estar, lógicamente, va a estar presente todo. No hay problema. ¿Ok? ¿Ya? ¿Va a venir? ¿Sí? ¿Estoy llevando? Ya. Ok. No soy psicólogo, no soy psicólogo, pero lo he perfilado. Es una persona muy calculadora que guarda silencio, ¿no? Muestra sus ojos, su mirada muestra. Tiene algunos signos de culpabilidad, pero reitero, al guardar silencio sería responsable de mi parte, dar una opinión objetiva. La justicia le dio nueve meses de prisión preventiva al psicópata, pero el caso seguirá en investigación hasta que la verdad salga a la luz. Más se inclina a que sea la personalidad psicopática. ¿Por qué? Porque él planifica. Si hubiera sido psicótico, no planifica. Entonces nos hace pensar que él sabía, el asesino sabía lo que estaba haciendo. Y que se hace generalmente por celos. Es premeditada, ¿no? Y aquí, como digo, depende de la cantidad de odio o resentimiento que se tenga con la víctima. Cuanto más me ha fallado, más cólera tengo, más odio lo tengo. Y más me ensaño con la persona. Hasta ahora no aparece. No ha desaparecido este. No sé qué decir. Estamos totalmente traumados por la situación. Pero acá, lo que poderosamente llama es el ensañamiento que ha habido de por medio. Es ahí donde se puede comenzar a pensar que esto ha tenido un matiz pasional. Porque el control de sus emociones es mínimo o nulo. Para nadie es un secreto que en todos los crímenes estén en juego las emociones. Y las personas que, así es su naturaleza, no pueden controlar bien sus emociones. ¡Cómo va para mi hijo ese inocente, mi hijo! ¡Quiero justicia! ¡Justicia para mi hijo! ¡Gracias! ¡Gracias!